Barcelona, tú, ciudad de luz y de formas que nos enamoran. Ciudad de valientes que se arriesgan a innovar. Según qué época eres medieval, modernista o incluso mundial. Barcelona, eres todo esto y mucho más. Porque Barcelona, eres también automoción. Automoción, por tu pasión por los coches, por ser la ciudad del primer coche made in Spain, por acoger las primeras carreras de Fórmula 1 y por ser, desde hace casi 100 años, la ciudad del Salón Internacional del Automóvil. El salón donde empezó todo y donde todo volverá a empezar. Te presentamos el Automobile Barcelona, el salón que unirá por primera vez automoción y tecnología. Con la garantía y la experiencia de otros salones como el Mobile World Congress, el Smart City Expo World Congress, el IoT Solutions World Congress y el 4 Years From Now. El Automobile Barcelona constará de dos eventos, Connected Hub y Motor Show. En primer lugar, el Connected Hub, el evento donde confluirán tecnología, movilidad y nuevos modelos de negocio. El Connected Hub contará con El Inspirational Harina, un congreso donde los grandes líderes compartirán su visión y estrategia y donde, entre otros temas, se discutirá sobre el vehículo conectado y el ecosistema de partnerships entre las industrias de tecnología y automoción. El Innovation Square, un espacio donde se podrán encontrar las últimas novedades tecnológicas y que contará con la participación de las startups internacionales más innovadoras. Y el Connected Street, una gran demo área dirigida a la prensa internacional que posteriormente abrirá sus puertas a todo el público. El otro evento que compone el Automobile Barcelona será el tradicional Motor Show, el gran escaparate donde se presentarán las últimas novedades del sector y la mejor plataforma de ventas al consumidor final. Automoción, tecnología, pasión. Por primera vez en un único salón. Por primera vez en una ciudad única. Automobile Barcelona. No te lo puedes perder.